Música Coronavirus al monte, la tasa de incidencia a 14 días, sube 4,1 puntos y se sitúa en 520,8. Recordamos la vacunación sin tita para hoy y mañana. El Ayuntamiento de Almonte se manifiesta en contra de la guerra. Informamos de las becas formativas universitarias. Los Independientes de Huelva renuevan su compromiso con el municipalismo. Vox Almonte apoya a los agricultores. El PP de Almonte acude a la manifestación con los agricultores. Macarena Robles, nueva secretaria general del PSOE. Ilusiona se manifiesta en contra de la guerra y nos hacemos eco de la carta de dimisión del concejal Miguel Ángel. Actualidad sobre empleo y formación presente en la página Pretempleate. Informamos de las peregrinaciones del domingo 27 y el lunes 28. La hermandad matriz llama a la oración por la paz. Informamos del vía crucis de las hermandades. AFCAL conmemora el Día de la Educación. Nos hacemos eco de las novedades de Camino con Lola. Informamos de las novedades de Alcón y a Pret. Nos hacemos eco de la programación de primavera en el Tábora. Entradas a la venta para hilos de la compañía La Rose. Almonte se une al Pacto por el Turismo de la provincia de Huelva. Torneo de fútbol base 26, 27 y 28. Final de la Copa Andalucía de Enganches 27 y 28. La Asociación Parque Dunar organiza actividades por el Puente de Andalucía. Informamos de los últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia, 14 días, sube 4,1 puntos y se sitúa en 520,8. Según datos comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía, hay 15 casos en las últimas 24 horas. La tasa por 100.000 habitantes es superior a la notificada ayer. El número total de confirmados se eleva a 3.409 personas. De ellas, 3.047 ya se han curado. La Junta ha notificado oficialmente 21 fallecidos hasta la fecha. El Ayuntamiento de Almonte informa de la vacunación sin cita en Almonte, dirigida a primera o segunda dosis en personas de cualquier edad mayores de 12 años, incluida las personas que se vacunaron con Janssen, pendientes de la segunda dosis de ARN. Tercera dosis en personas de 18 años o más. Será el próximo 25 en horario de 9 y media a 2 y media y de 3 y media a 7. Y el día 26 en horario de 9 y media a 2 y media. Más información en la página. El Ayuntamiento de Almonte se manifiesta y publica lo siguiente. Desde el Ayuntamiento de Almonte condenan el ataque de Rusia a Ucrania y muestran el apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano y con la comunidad ucraniana en el municipio. Continúan diciendo, la guerra jamás será el camino. El Ayuntamiento de Almonte publica la lista de seleccionados de las becas formativas universitarias. El plazo para poder reclamar es hasta el próximo 7 de marzo por vía electrónica. Más información en la sede. Tres meses después de la celebración de la V Convención Provincial de Independientes de Huelva, donde se eligió a la nueva dirección tras el triste fallecimiento de su presidente Juan Polo, los independientes ponen rumbo hacia las próximas elecciones municipales. En la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada el pasado miércoles en Lucena del Puerto, los independientes renovaron su compromiso con el municipalismo desde la perspectiva de lograr más competencias y mejor financiación para la administración más cercana al ciudadano. Según su presidente y alcalde de Lucena, Manuel Mora, nuestro compromiso continúa intacto y se renueva de cara a las próximas contiendas electorales. Y ofrece a las formaciones independientes, plataformas y ciudadanos con inquietudes una vía para poder concurrir a las elecciones apostando por lo municipal, por lo frente a instituciones de segundo grado como la mancomunidad y diputaciones que se nutren de recursos que son de los ayuntamientos para destinarlos a mantener estructuras políticas obsoletas y sin ninguna funcionalidad. Independientes prepara su próxima convención electoral, que se celebra el próximo mes de abril, donde se marcarán las estrategias y los posibles acuerdos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. La nueva ejecutiva, representada por compañeros de todos los territorios de la provincia, ha manifestado su ilusión y compromiso con el fortalecimiento de los independientes en las diferentes comarcas de la provincia de Huelva, con realidades diferentes y, por lo tanto, propuestas también diferenciadas. Vox Almonte comparte la publicación de Vox Huelva, el equipo de Vox Huelva, con el presidente provincial y parlamentario andaluz, Rafael Segovia, la vicepresidente de la gestora, María López Zambrano, el vicesecretario de organización en la provincia, Emilio de la Corte, la vicesecretaria provincial de Agricultura, Pepa Macías, y afiliados y simpatizantes de Vox, de toda Huelva han querido estar junto a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Apoya los siguientes esfuerzos de todos los agricultores onubenses de la Corona Norte de Doñana para reclamar las obras hidráulicas que llevarán el agua al condado de Huelva y para denunciar el acoso que sufren por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El PP de Almonte ha asistido a la manifestación para reivindicar al Gobierno de Sánchez las obras hidráulicas necesarias para que el agua superficial llegue al monte y a la comarca del condado y contra el acoso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a los agricultores. El verdadero ecologismo pasa por poner sobre la mesa la financiación para que el agua en superficie llegue a Doñana y haga posible una agricultura sostenible sin necesidad de agua subterránea. También publican en su muro sobre la gestión de Juanma Moreno. Más información en la página. El PSOE de Almonte publica que ayer celebraron en Asamblea Extraordinaria la elección de la nueva secretaria general. Salió elegida Macarena Robles. Continúan diciendo que toca seguir trabajando por el pueblo. Más información en la página. Miguel Ángel Aragón de Ilusiona publica lo siguiente. Dimití como concejal del Ayuntamiento de mi Pueblo. Tras casi tres años como concejal de la oposición en el partido mayoritario Ilusiona en el Ayuntamiento de mi Pueblo, Almonte, en el Pleno de este mes se presentó mi dimisión como concejal por motivos profesionales. Continúan diciendo voy a seguir ocupándome en ayudar en lo que creo que es vital para la supervivencia de pymes y autónomos. Considero que estar de concejal es incompatible con este trabajo al que voy a dedicar gran parte de mi tiempo. No quiero aprovechar ningún privilegio de la imagen pública para el buen funcionamiento de mi trabajo porque además así no sería un trabajo sostenible e independiente. Y por otro lado veo como las administraciones públicas no están sabiendo atajar este gran cambio que se le ha presentado y que va a llevar a muchas empresas familiares a desaparecer. Ofrece palabras de agradecimiento al equipo de Ilusiona y especialmente a Paco Bella por haber confiado en él. También a la compañera Judith Viejo que le sustituye. Informamos también que Ilusiona publica en su muro en contra de la guerra. Informamos de la actualidad sobre empleo y formación presente en la página Pretempleate. Un puesto de jefe de servicios técnicos y mantenimiento para el monte Matalascañas con contrato de relevo para cubrir una jubilación parcial de 464 días. Oferta de empleo en la provincia para trabajar como administrativo con experiencia en contabilidad. Empresa multiservicios especializada en reformas integrales ubicada en Huelva con proyectos en toda la provincia necesita incorporar un oficial de primera en albañilería con experiencia. El Barazar Estapa Semoguer necesita personal. También publican sobre formación para el profesorado la evaluación en FP. Se trata de un curso no presencial. Más información en la página. Informamos de las peregrinaciones que tendrán lugar los próximos días 27 y 28. El domingo 27 vendrán las hermandades Madrid Sur, Benacazón Espartinas, San Juan del Puerto y las Cabezas de San Juan. Y el lunes 28, Día de Andalucía, El Viso del Alcor, Punta Umbría, Lucena del Puerto, Lebrija y Carrión de los Céspedes. La hermandad Matriz del Monte publica oración por la paz. Nos unimos a la llamada que el Papa Francisco hace a todos los creyentes de oración por la paz ante la situación que vive Ucrania. Tendrán especialmente presente esta intención en la sabatina de mañana sábado. El próximo miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, tendrá lugar el Via Crucis de las Hermandades de Penitencia, presidido por el Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad. Será la parroquia de la Asunción a las 9 de la noche. La hermandad se une al llamamiento del Padre Francisco y rezarán para que el Gran Poder de Dios interceda ante toda señal de violencia y reine la paz. Más información en las páginas. AFCAL publica que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 24 de febrero, Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Sin una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. También publican las sextas Jornadas de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Más información en la página. La página Camino con Lola publica que en la tarde de ayer fueron recibidos por la Hermandad del Gran Poder de Coria y firmaron el acuerdo de colaboración que promueven con la campaña de recogida de tapones. En este acuerdo se pacta que el beneficio recaudado será destinado para la Asociación Camina con Lola. También se hace en eco que el día 28 se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Más información en la página. APRED publica sobre las prácticas restaurativas y anima a participar en estas actividades y círculos restaurativos. ALCON publica sesiones de talleres de prevención con los más pequeños y adolescentes. La entidad, aparte de trabajar la rehabilitación y tratamiento de las adiciones, también trabaja con los más pequeños y jóvenes. Más información en las páginas. Informamos de la programación de primavera que tendrá lugar los próximos días en el Teatro Municipal Salvador Tábora. El próximo 12 de marzo tendrá lugar Anastasia Tributo Musical con la Barbarie Teatro Musical. El 18 de marzo, Hilos de la Compañía La Rouse. El 24 de marzo, Broken Play, un teatro concertado con los centros educativos. El 26 de marzo, Una comparsa miserable. Se trata de la comparsa de Martínez Ares. El 1 de abril se representará la obra del Taller Municipal de Teatro, Si yo te contara. El 6 de abril, otra obra concertada con los centros educativos. Se trata del Circo de los Valientes de la Compañía La Maquiné. El 22 de abril, El Rocío Que Yo Quiero recita al rociero de Feliciano Pérez Pera y Amigos, a beneficio de la obra social de la hermandad Matriz Talmonte. El 26 y 28 de abril, el grupo de jóvenes del Taller Municipal de Teatro representarán la obra El Sueño de una Noche de Verano. El 30 de abril tendrá lugar Rocío de Luz, de Macarena de la Torre. Y el 11 de mayo tendrá lugar La Granja de la Compañía Teloncillo de Abecedaria, una obra también concertada con los centros educativos. La Ciudad de la Cultura informa que ya están las entradas a la venta para hilos de la Compañía La Rose, Teatro de Cádiz, una compañía creada en 2008 por Rosa Díaz, actriz, directora y autora de teatro desde 1984. La venta de entradas está disponible en Internet y en las oficinas de Ciudad de la Cultura en horario de mañana y tarde, de 11 a 1 y de 5 a 8. La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha firmado el Pacto por el Turismo impulsado por la Diputación de Huelva y al que se han sumado otros agentes políticos, sociales, económicos e instituciones de la provincia. Se trata de un pacto de consenso que tiene como objetivo principal la transformación de la provincia en un destino sostenible e inteligente. La Asociación Deportiva Almonte Balompié publica el primer torneo fútbol base que tendrá lugar los próximos días 26, 27 y 28. Serán el Polideportivo Municipal de Almonte y jugarán las categorías Bebé, Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil. También publica los partidos de la temporada para este sábado 26 a las seis y media de la tarde en el campo de fútbol Ciudad de Ayamonte, Club Deportivo Canela, Almonte Balompié. Más información en la página. Informamos de la final de la Copa de Andalucía CAT Completo 2021 que tendrá lugar en la finca Cuatro Aguas de Almonte. Será a las 10 de la mañana los próximos días 27 y 28. La Asociación Parque Dunar de Matalas Cañas organiza dos actividades para el Día de Andalucía. Taller de máscaras de animales del Parque Dunar y merienda con productos locales de Doñana para el próximo sábado 26 y ruta de sensibilización La Marisma Inundada para el próximo lunes 28. Más información en la página de la Asociación Parque Dunar. Y en cuanto a la previsión del tiempo en Almonte para mañana sábado, se espera cielo muy nuboso con tormenta. La probabilidad de precipitación irá disminuyendo del 70 al 30% y las temperaturas irán desde los 9 de mínima hasta los 21 de máxima. En Matalas Cañas el estado del cielo será de nuboso a muy nuboso con lluvia. El viento soplará de flojo a moderado y el oleaje será débil. La temperatura máxima... Coronavirus Almonte, la tasa de incidencia a 14 días, sube 4,1 puntos y se sitúa en 520,8. Recordamos la vacunación sin tita para hoy y mañana. El Ayuntamiento de Almonte se manifiesta en contra de la guerra. Informamos de las becas formativas universitarias. Los Independientes de Huelva renuevan su compromiso con el municipalismo. Vox Almonte apoya a los agricultores. El PP de Almonte acude a la manifestación con los agricultores. Macarena Robles, nueva secretaria general del PSOE. Ilusiona su manifiesta en contra de la guerra y nos hacemos eco de la carta de dimisión del concejal Miguel Ángel. Actualidad sobre empleo y formación presente en la página Pretempleate. Informamos de las peregrinaciones del domingo 27 y el lunes 28. La hermandad matriz llama a la oración por la paz. Informamos del vía crucis de las hermandades. AFCAL conmemora el Día de la Educación. Nos hacemos eco de las novedades de Camino con Lola. Informamos de las novedades de Alcón y a Pret. Nos hacemos eco de la programación de primavera en el Tábora. Entradas a la venta para hilos de la compañía La Rose. Almonte se une al Pacto por el Turismo de la provincia de Huelva. Torneo de fútbol base 26, 27 y 28. Final de la Copa Andalucía de Enganches 27 y 28. La Asociación Parque Dunar organiza actividades por el Puente de Andalucía. La Asociación Parque Dunar.